Soy Erika Sielinski, este es mi octavo casacor, es la octava vez que participo en esta exposición de arte y arquitectura. Lo bonito es que es un evento en el que todos colaboramos con todos, entonces todos aprendemos de todos. El evento, como ven, está partido en blanco y negro, exactamente a la mitad, y representa el equinoccio de primavera y otoño, que es cuando el día y la noche tienen la misma duración. Y la idea es abordar el tema de Planeta Casa, que es el tema de casacor este año, pero desde un punto de vista un poco más cósmico. American Colors es mi auspiciadora estrella, que siempre ha estado conmigo en las ocho participaciones de casacor. Es la única empresa que en todos estos años siempre ha estado presente, apoyándome al 100%. Realmente son un apoyo invaluable para poder armar estos espacios. Así que muchas gracias a American Colors por acompañarnos en estos ocho años participando en Casacor de la mano con ustedes.